¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos a Pokémon Ultra Sol Random Block! Vamos a continuar. Tengo que usarles, organizar todo lo que tienes en la bolsa casi nunca. Vamos a ponerle porque ahora parece que hay rotómbola. No, para, acá no era, para, 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 para. Presionando acá. Un segundo. Ahí. Se me había desconectado el control. Es que el banco. ¡Muy buenas! Consigue un poder rotón bien chulo. ¿Señor de los segundos que podemos hacer? Ok. Ok, entonces ahora vamos a continuar hacia la siguiente prueba. Colina Saltagua. Acá nueva ruta, pero como hay prueba, no la vamos a contar a la ruta hasta poder pasar la prueba. Hola, mi nombre es Nereida. Desempeño en la labor de capitana de este lugar. La colina Saltagua. Como estás haciendo el recorrido insular, me imagino que querrás afrontar mi prueba, ¿no? Muy bien, entonces te explicaré en qué consiste. El objetivo principal de esta prueba consiste en llevar a ciertos Pokémon. Bueno, no hace falta mantener el suspense. Se trata de llevar a los Ushiwashi de la colina Saltagua corriente abajo para invocar al Pokémon Dominante. Por supuesto, no te voy a obligar a hacerlo a nada. Tenle un objeto fantástico que te presentará muy práctico. Si subes a Lomos de Lapras podrás navegar por el agua. Así podrás conducir a esos Pokémon corriente abajo. Bien, eso es todo lo que debes saber. Ahora sígueme, por favor. Estaba esperando a todo esto. ¿Cómo te llamabas? Ah, Toku, claro. Es un nombre precioso. Mira, fíjate en aquellas dos salpicaduras. Yo diría que al menos una de ellas... No, me voy a mojar. Diría incluso que ambas salpicaduras denotan la presencia de Pokémon. En caso de ver a algún Ushiwashi, usa a Lapras para tratar de acorralarlo. Si eres tan amable. Repito, como esto es prueba, no puedo captar a Pokémon acá. Así que... Oh, sí. Me voy a fijar. Me voy a fijar. No, no se puede. En principio se supone que no se puede. Ok. Eh, bien. No, no se puede. Y se supone que ese es otro Wishiwashi. Que realmente no es Wishiwashi, pero bueno. Un Minior. Un Minior. Y se supone que ese es el Wishiwashi. Y se supone que ese es el Wishiwashi. Esto no tiene buena pinta Pero, hijo de puta La juego con Vader Me voy a deshacer primero del Ferro Zed Que está muy hinchabuevos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toco, fíjate, estoy allí de lo lejos He conseguido invocar el Pokémon Dominante Ataca al Pokémon Dominante con todas tus fuerzas y derrótalo Sí, voy a ver si puedo curar antes Con... Pociones Voy a ponerle el Normastal a... Aguilera Lo que quiero ver es si tengo... Algo... Con lo que... Curar... Voy a ponerle la naranja Ah, pues... Ok, estoy mucho mejor a la plata Ok, estoy mucho mejor a la plata ¿No? ¿No? Veo, veo Veo... Veo.. Veo... 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 ARAG! Está re deforme el aracni Un Raichu Voy con Cometa Draco Ahora que lo pienso Es un Raichu normal y tendría que ser La Lola de Oliva Un Beedle Lola Heeee ein ¡Suscríbete al canal! ¡Dai Go! Esto está siendo un problema No sé qué hacer Voy con Poppy Tierra Viva Perdí a Daigo Está más gélido ¡Vamos, Poppy! ¡Vamos, Poppy! Un golpe más Un golpe más y ya está ¡Vamos, Poppy! ¡Vamos, Poppy! ¡Vamos! 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 Ya es la segunda vez que Poppy termina siendo quien gana. ¡Fantástico, Toku! ¡Ven aquí, por favor! Ver para creer, ¿no te parece? Es inaudito que un banco de Wishiwashi pueda provocar la aparición de un Arakwani. Juhu, hasta yo misma he mordido el anzuelo. Ha estado sensacional. He aquí tu premio. Sabes lo que esto conlleva, ¿no? Tendrás que adoptar esta pose cuando quieras utilizar el Hidrostal Z. Ah, y eso no es todo. Te voy a dar también esta caña por haber superado la prueba. La pesca de Pokémon es bien sencilla. Primero debes tratar de discernir las sombras que aparecen bajo el agua. Cuando veas que el señuelo se hunde, es señal de que un Pokémon ha mordido el anzuelo. Cuando aparezca el símbolo, pulsa el botón A para tirar de la caña. Te recomiendo usar una Buceo Ball para tapar los Pokémon que pesques. Por cierto, ¿sabes que una vez pesqué un yarado rojo? Saca tus propias conclusiones. Una verdad, prueba como esta deja baldado a cualquiera, ¿no? ¿Verdad? ¿Quieres que te acompañe hasta el centro Pokémon de la Ruta 5? Sí, por favor. Sí, por favor. Bien, pues pongámoslo en marcha. Siempre hay tiempo para pescar. Voy a... así... compro más Pokéballs. ¿Qué pasó? La siguiente prueba es la de Kiawe. Tiene lugar en el área volcánica del Güela. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Viste a los Sudobudo en el rancho Hana? Estaban trayendo de cabeza a todo el mundo. Así que decidí darles un Scarmento con el podato a mi trostal Zeta. Me gustaría ver la cara que ponen cuando... vean que tú también tienes uno. Joder. Bueno, igual me estuvo depositando a todos los Pokémon que capturé en la caja de los muertos, puta madre. Pero en un segundo que tengo que organizarme, WTF. Y, por último, Angelo, que será el Pokémon que reemplazará... A... Este lo voy a colocar, ¿no? Que reemplazará a Daigo. No soy así. Voy a comprar... ...Pokeballs. ¡Ups! Por Vals. Y el resto en repelantes Sé que no debería gastarme todo de una Pero Seguí Voy a capturar Pokémon acá en la colina Salta Agua Primer Pokémon de la cota Un Calabra, ok Uno, dos, tres He capturado la primera Y esta calabra Se va a llamar Se va a llamar Esto se va a llamar No, por eso una pregunta juta ¿Por eso? ¿Por qué es un... ¿Tú me pica? Ok Uno, dos, tres Y se va a llamar Tiago, Tiago se va a llamar Y se va a llamar ¡Suscríbete al canal! 5 minutos llego Bueno Voy a llegar hasta Hasta acá Y dejó el episodio Bueno Me enfrento a este weón Y dejó el episodio ¡Suscríbete al canal! Bueno Eso ha sido todo por hoy gente Espero que hayan disfrutado este capítulo Si fue así pueden darle like Y suscribirse para seguir viendo esta serie tan entretenida En el siguiente capítulo espero que se pueda hacer la segunda prueba de esta isla Pero bueno En fin Nos estaremos viendo en la próxima Así que ¡Adiós!